¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Brotato. Hoy va a ser algo íntimo, algo entre tú y yo, porque no habrá música, ni siquiera en Spotify. Vale, un segundo, ahora vengo. Ya, perdón, justo le doy a grabar y mi perra pues decidió cagar en el patio e ido a limpiarlo. Vamos a hacer una run con rock, por fin. Vale, he quitado el mod del balance mod y el personaje ya funciona correctamente. A ver, ganas 25 de daño por segundo mientras te mueves hasta recibir daño. 2 de armadura por segundo hasta recibir daño. 25 de velocidad por segundo hasta recibir daño. 35 de tamaño de explosión por segundo hasta recibir daño. Pero que es una explosión que hace tanto, escala con físico, con distancia escala un 900 y elemental 900. La explosión elimina a los proyectiles enemigos. No puedes usar armas. El mapa es más grande, el alcalde de sarcosia es mayor, la velocidad es reducida, más vida y más armadura. Parece un personaje OP, ¿no? Vamos a darle. No me diga que los médicos se fueron. O sea, si hago así ahora, hago... ¡Oh, Dios! No me diga que no tienen anestesia. A ver. Algo así. ¡Oh, Dios! ¡Ale! Este personaje va a estar roto, ¿no? Daño cuerpo a cuerpo. Esto está bien. Supongo que la velocidad de ataque me suda completamente la polla, ¿no? Daño de explosión. Esto también. Vámonos. 28 de vida, sí señor. 103 de daño acabo de hacer. 91. Lo que no tengo es regeneración, ¿verdad? De ningún tipo. Por lo cual tengo que estamparme lo justo y necesario. Buah, este personaje está roto. Tiene pinta de estar roto. De tanto dolor. No me digan las aspirinas. Cambian de color. Daño elemental, supongo. Esto sí. También me lo va a llevar. El crítico supongo que tampoco me sirve de absolutamente nada. Eso también me lo va a llevar. Dale. ¿Qué le estás pariendo? ¿Qué le falta poco? ¡Bum! ¡Dios! Claro, y también hago daño a los enemigos. ¡Woohoo! A ver. O sea, si ellos me pegan, mueren también, ¿sabes? Bueno, cuanto más... Cuanto más recorro sin recibir daño, más fuerte es la explosión resultante. Esto también me sirve, supongo. Recuperación de vida sería guay, ¿no? Un poquito de recuperación de vida. Daño elemental. Pero se la queda igual. Esto tampoco igual. Esto sí. La Z, el breakfast. Nada, este personaje parece que está roto, ¿eh? 280, la acabo de quitar. Hombre, igual a los bosses o a los élites tarda más en matarle, ¿no? Tarda más en matarlos. Porque te tienes que estampar, digamos, varias veces. ¡Dios! Y cuando te estampas no veas. Porque es muy duro pasar en niagra en bicicleta. No me dijeron que los médicos se fueron. Perdón, gente. Esta mañana estás pusiendo ojo en Luis Guerra y pues se me ha quedado. Vida, recuperación. Esto también. ¿Me llevo algo de armadura? Sí, ¿no? Esto me renta también. Y la dirige de a Majo. No, mira que no tienen anestesia. Perdón. Me gusta mucho esa canción. No sé si se nota. No voy a quedar con celo, me vieron. Y que su heró ya se usó para endulzar el café. O sea, puedes jugar a estamparte sin más, ¿no? Mira, sí. O sea, claro. La explosión es menor. La cantidad de enemigos que vas a matar también es menor. Pero poder puedes. De sobra. Dos daños elementales me lo voy a llevar. Me llevaré esto, me llevaré esto. Crítico me da igual. Armadura. La tarta. Te puedo llevar la chaqueta. Y me puedo llevar esto también. Para curarme, ¿no? Para recoger materiales. God. ¿Cuánta armadura tengo? Once. Ok. ¡Tum! Cuatrocientos. He quitado por ahí. No, pues está roto el personaje, coño. Yo dije, buah, es un personaje complicado. ¡Que va! Lo único que hay que buscar es bastante armadura, ¿no? ¡Dios! Claro, y un poquito de regeneración no viene mal, ¿sabes? ¡Ay! ¡Dejan de correr! O sea, claro. Si empiezas a estamparte sin mucha... ¿Maisa? Sin mucho control. ¿No? La puedes liar, ¿eh? Recuperación de vida. Que le falta poco. Voy a la armadura. Esto. ¿Me llevo esto? Sí, ¿no? Me da crítico. El crítico no lo necesito para absolutamente... ¡Hombre! ¿La explosión puede generar crítico? Ni idea, ¿no? Ni... ¡Dios! Mira, 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 mira. Atentos, ¿eh? Atentos, atentos. ¡Dios! Y si tienes suficiente regeneración, puedes jugar así, ¿no? A estamparte sin ton ni son. ¡Toma! Nada, me muero el personaje. Está roto. Es divertido. Al menos es un gameplay completamente diferente. Bueno, se parece al... Al del juego base. Recuperación, vida máxima. Recuperación, papi. Vamos a llevarnos esto. Velocidad menos 44. Eso escala rápido. No... Me podría llevar todo esto. Agilidad, me da igual, ¿no? Me puedo llevar el precio este. Más árboles me gusta. Y estos dos me gustan también. ¡Qué ruido, gente! ¿Vosotros escucháis el ruido que hay en el rellano? ¡Madre! Yo no sé cuántos niños hay en este edificio ya. Cada día hay más niños. Y una de gritos. Y una de tal. Porque, bueno, están jugando, ¿sabes? Pero... ¡La Virgen! Hay un montón de niños en este edificio. Yo no sé dónde salen tantos. Yo llegué a este edificio hace tres años. Y te juro que no había ni un niño. Han ido llegando y llegando y llegando. Y ahora hay, no sé, macho. Hay diez, por lo menos. Demasiados. Hay demasiados. Que le falta poco. Buena. Toma. ¿Qué me das? Regeneración, por favor. Me gustaría llevarme más regeneración. Voy a ir a la regeneración a full, eh. Esto no me puede... No me sirve para nada. Veinte de suerte me quita regeneración. Bueno. Me quita algo de regeneración, pero worth. Esto, esto, obviamente. Esto no le da de la pasta, ¿no? ¡Yas! Cuatrocientos. Quita. Juntados, juntados, juntados. Toma. Ah, corre. Está bastante rotito el personaje. Gente, qué extraño se hace jugar sin nada de música, ¿verdad? Se siente como tan solo. Bueno, solo no es la palabra. Se siente demasiado sobrio. No me dejen que las aspirinas cambien de color. Vámonos. Skal Technology. Uno de ingeniería por cada objeto de categoría 1 que tenga. 16. Tamaño de explosión por cada... Daño elemental, armadura... Oh, daño elemental. Me va a quitar mucho daño esto, eh. Pero bueno. Worth it. 12 el daño. Dos daño elemental. Worth it. Worth it. Worth it. Tres daño por cada uno de armadura que tengas. Sí, papi. Esto no, esto no. Yo me lo siento de ingeniería, ¿no? El casco sí. El detector de metales también, que es bastante bueno. Esto también me lo va a llevar. 10 de robo de salud. Comienzo en el evento de trans. ¿Cuánto? Robo de salud no me vale para nada, ¿no? Con este personaje. Dios, qué lento voy. En verdad, no debería tener tanta velocidad negativa. Porque entonces te cuesta arrancar. Y si tienes muchos enemigos cerca... Ahí va. La puedes liar, ¿no? Te pueden empezar a enganchar a hostias. Y te cuesta arrancar, ¿ves? Te toca con los bosses, yo creo. Puede ser un problema con los élites. Mira, te metes aquí, ¿cómo sales? ¿Sabes? ¡Ah! Voy a buscar algo de velocidad de movimiento. Que la recuperación de vida hace su trabajo, pero... ¡No es suficiente! ¡Uh! Vale, un segundillo. Tengo mocos. 10 tamaño de explosión, no sé qué. Suerte, vida máxima. Me sirve. Eh... 9 vida máxima, ok. Debería buscar velocidad, coño. Más recuperación. Esto, esto. Velocidad de movimiento, por favor. ¿2 de ingeniería final de la oleada? Vale, ¿no? Esto no es calado con ingeniería, el personaje, ¿no? La explosión. Nah. Esto sí me sirve. La tarta me la llevo. Vale, un poquito de velocidad de movimiento estaría guapo. Para escalar rápido, ¿no? Me pega 3 el chiquitín. Vale, que salgan más. Salid más, salid más. ¡Dios! Ok. ¡Socorro! Estoy bien. No, no estoy bien, no estoy bien, no estoy bien. No estoy bien. ¡Ay! Mucho enemigo. ¡Ay, Dios mío! No estoy bien. Uf, regené un poco, anda. Voy a reventar a varios. ¿Ves lo que cuesta arrancar? O sea, cuando digo arrancar me refiero a empezar a moverse. Necesito más velocidad de movimiento, ¿eh? Eh... ¿Distancia? Sí. De tanto dolor. Vaya la armadura. 5 daños por cada uno es... Nah. Gente, velocidad de movimiento, por favor. Mmm, no. No, me quita velocidad de movimiento, agilidad. Daño elemental. Esto sí me renta. Y esto también, ¿no? Es muchísimo daño esos dos. A ver cómo mato al élite. Bueno, ¿puedo matarle? ¿Cuál es? Uf, durísimo esto. No puedo moverme. Estoy muerto. ¿O sí? Vale. Uf. Mierda. Dios, es que me da cualquier gilipollas. No puedo... ¡Socorro! No puedo moverme. Nah, estoy muerto, eh. ¡Joder! Nah, estoy muerto. ¡Dios! Es que te enganchan y no puedes moverte. Hay que quitar esa velocidad negativa. No puedo ponerme tanta velocidad negativa. Es imposible, eh. Es que no puedes arrancar, ¿sabes? Qué rabia. Íbamos muy bien. ¡Bien! Dos daños de cuerpo a cuerpo. Me gusta. Daño de explosión. Me gusta. Limonada. Me gusta. Tuve que haberme llevado el cupón primero. Otro daño de explosión. Recuperación de vida. Está muy bien. ¿Qué manía tengo siempre de dejar el cupón para después? Es como si mi mente se olvidase de ese ítem, ¿sabes? Que pocos enemigos salen de esta oleada, ¿no? ¡Ah! Daño elemental. Me lo llevo. Venga, el cupón ya. Esto. Esto es daño elemental y suerte. Me gusta. Otro árbol. No. ¿Quitarme velocidad? No. Caca. Bien. Si veo aquí en medio... Mira, si me quedo aquí... Me puedo llegar a morir. Así no puedes jugar, ¿verdad? O sea, no puedes estamparte de esa manera. Esto, esto, esto. Otro cupón. Sí, señor. Crítico, no. Pero si enemigos dañan distancia, no. Regeneración. El Yamaha. Uh, esto está rotísimo, ¿eh? Con este personaje. Toma. No sé. Es un personaje un poco... Te lo voy a decir. Un poco aburrido. ¿Vale? Yo creo que el personaje es un pelín aburrido. Está guapo y tal. El concepto está guay. Pero no poder disparar ni atacar... No sé. Me resulta un poco aburrido, ¿no? Vale. He perdido un árbol, pero no pasa nada. Eh, vaya la suerte. 6 de velocidad. Gracias. Árbol. Jam heart. Tío, el cupón. Tío, soy incapaz. De verdad. Soy incapaz... De ver el cupón y decir... Primero cupón. Te lo juro que soy incapaz, ¿eh? No me odiéis, por favor. No me odiéis. Tampoco hemos perdido tantos recursos. Arbolito. ¡Arbolito! ¡Arbolito! Armadura, ingeniería, pierdo dos de vida Sí, daño, pierdo alcance, también, ¿no? Recuperación de vida Vida, uh Todo eso, renta, que flipas Daño, cambio, velocidad, ataque Sí, ¿no? Matar un árbol, generar una torreta ¿Me puedo llevar esto? O sea, me lo puedo llevar, pero ¿Va la pena? Why not Supongo que agilidad no renta, ¿verdad? Porque tú lo que quieres es estamparte Armadura sí, vida también Bien, coño ¿Ocho de agilidad? No Eh... Dame algo que rente, ¿no? Dos de armadura está bien Cuatro cuerpos, cuerpo, recuperación de vida Cuatro cuerpos, cuerpo, dale Otro cupón Bien, lo he comprado antes, ¿eh? Espería esa recibida, ¿me gusta? Dale Hay que subirse la vida, ¿eh? Hay que subirse la vida También ganas armadura Ah, claro, ganas armadura también al moverte, ¿no? Para que el daño sea menor ¡Boom! ¡Boom, boom, boom! Espera, soy un niño, chico Yo creo que teniendo Jim Hard Si vamos a suerte con las... Con las... ¡Uy, va! Con las frutillas que salen Pero de cuerpo a cuerpo Escalaba un 450 De elemental un 900 Mmm Eh, otra limonada ¿Por qué no? Eso también ¿Por qué no? Eso también Eh... Eso también, que tengo un montón Velocidad enemigos Velocidad Me quita velocidad Tengo menos 34 de velocidad ¿Por qué? No empezás con menos 15 Porque tengo menos 34, tío Necesito vida, eh Vale Cada punto de daño elemental Son 9 de daño, eh Para la explosión Pero es poco Igual que cada punto De daño a distancia Uh... Eso ha dolido, tío Me falta vida Eh... No Recuperación de vida Me gusta Armadura Crit... No Va a llevar todo, ¿no? Sí Robo de salud Recuperación Pierdo velocidad Más velocidad Al cambio de alcance Vea, un poquito más de velocidad ¿Cuánta velocidad tengo? Menos 30 Que le falta poco Frutillas, porfa Toma Me recupero entero, eh Con una fruta También por la poca vida Que tengo Boom The rock Ahí estamos Ajá Te digo Si vamos a suerte Porque las frutillas Porque las frutillas que me van soltando los enemigos Me bastan y me sobran ¿Sabes? Para mantenerme con vida ¿Veis? Bueno, igual no cae ninguna Y puedes morir También puede pasar Como aquí Tres cajas Sí Sí, hombre Lo de la explosión Al pillar vida Eso es muy bueno Más recuperación de vida Más armadura ¿Cuál es el jardín? No El jardín Está cojonudo Más de vida Más árboles Daño elemental Me sirve Un cebo Me sirve Las esposas Mi vida está limitada No Hombre, esto me da Esto me da un montón de daño Las esposas Dios Esto La chaqueta también me la voy a llevar O sea La verdad que Las esposas 8, 8 y 8 Eso es muchísimo daño Para la explosión Una locura De daño Vale, tres élites A ver qué tal se me dan Los élites Pues con el problema De la velocidad Se puede complicar Quizá demasiado Aunque tengo más velocidad Que la rueda anterior Chiquitín No ha muerto ¡Ay! No llegué a matarlo ¡Coño! No sé si el crítico funcione Creo que no Más velocidad Esto está bien Esto también Las esposas No me las voy a llevar aún Me gustaría llegar Por lo menos A 80 de vida Antes de pillarlo Yo creo Coño Antes de usar el daño ¡Bum! Vaya explosión 800 y pico En verdad Me hacen polvo Tío Cuidado ¿Cuánto es una explosión normal? O sea Sin velocidad ni nada 400 Sí, no Más o menos 400 Por ahí Creo 10 de suerte No Más recuperación de vida Tenemos 29 Más Los enemigos son más lentos Esto es al esquivar el ataque No me sirve, ¿verdad? Tamaño de explosión Qué rico eso Limonada Y me llevo esto Élite El rino Ahí va Creo que va a ser muy difícil Realmente No consigo estamparme con él O cerca de él Vale Eso sí que le ha dolido Veo muy complicado Cargarme a los élites Me tendría que estampar muchísimo ¿No? Arriesgarme Mucho Casi Casi muere Pero no lo veo No lo veo fácil Estamparme con él Oh, me he quitado velocidad Qué tonto soy Porque es muy duro pasar Un nuevo velocidad de ataque por cada No El niña de gran bicicleta Quiero más vida Quiero más vida Quiero más vida, gente 59 es muy poco Así me puedo pillar las esposas esas Y pegaré Es que es muy poca vida Tengo muy, muy, muy poca vida Y acá, pillar las esposas No es muy worth it, digamos Ahora mismo Bien Bien Mira, chiquitín de botín Lo que me va a costar es matarle ¿Eh? Ah, no Perdón Perdón Está en pata con alguien, coño No había nadie No Daño elemental Ole Más daño elemental Ole Eh Otra limonada Rat Eso está bien Pero ese ataque No 72 de vida Vale Me empieza a gustar ya Lo que tenemos Au Muy complicado matarle Porque es muy duro pasar El protetor sin armadura Tontería, ¿no? Por favor Por favor Por favor Me muero otra vez Vale, bien Nah, veo Muy complicado matar élites Lo veo muy difícil Extremamente difícil ¿Eh? Ingeniería Una torreta No sé qué Una torreta Otra torreta Cinco años elemental Hostias Recuperación de vida Al recibir a este Al final de la oleada Esto es buenísimo Armadura y ingeniería Esto me parece la hostia, ¿eh? Y el jardín Y el daño Va a llevar estas tres cosas En la siguiente Contra regeneración Tengo 33 Y con 33 soy incapaz de De tener buen sustain, ¿eh? Pero te digo Matarle élites Me parece muy complicado ¿Cuánto recupero? 14 Más 3 17 Me cura un consumible ¡Au! Los proyectiles Perdón La explosión ¿Están rompiendo los proyectiles De verdad? ¿O es un invent? Cuidado Dale No Pero sí 9 de vida Bien Continúo, tengo 88 Uf Puntito de las esposas, ¿eh? Eso no Vale, voy a llevarme esto Y esto Y me pido las esposas 78 de vida ¿Por qué? ¿No tiene ya 78 de vida? ¿Me ha reducido la vida? ¿He pillado algo que me ha reducido la vida? No me he dado cuenta, ¿eh? Las esposas me van a potenciar el daño Una locura Un mediquit Estaría guapo Una poción roja Para tener buena regeneración de vida ¿Sabes? Uy, para que se me estampan Ajá Dos de armadura Venga, más armadura Me llevo Esto Esto Y Las esposas Y aquí me voy a llevar esto Me voy a llevar esto 8 años, 3 años Por cada uno me da una armadura Para que tenga No Heartbreak me parece una mierda, tío Es como demasiado situacional Con algún personaje concreto, ¿no? ¿Cuánto pego? Me voy a estar en paz 1700, os lo dije, ¿eh? Una explosión normal Sin correr Espérate 900, más o menos Una locura, ¿eh? Las esposas Con este personaje Joder, así ¿Cómo comes daño? Boom Joder, es que pillas una caja de vida Y te pones entero, ¿eh? O una frutilla 3 de daño ¡Uf! Eh... no 9 de velocidad Perfecto ¿Cuánto tengo de velocidad? Menos 10 Ideal Robes al 1 Élite Vale, pongamos a prueba Nuestra build Igual a este Igual a este sí que le puedo matar A este sí le puedo matar Yo creo Hombre, si no me muero yo Yo creo que a este sí que podemos Mientras me vaya recuperando un poco la vida Joder Segundo Estás casi muerto, perro Muere ya ¡Buff! Cuesta matar élite Cuesta mucho Por Dios, dame algo de armadura Dame el yunque El yunque sería increíble, ¿no? Con este personaje ¿Me sirve? ¿Verdad no? ¡Buff! ¡Qué malos! Esto me vale Esto también Otro de este Recolección Daño elemental por... ¡Uuuh! Vale, velocidad Esto me renta Esto también me renta ¡Uy! Esto me renta también Vámonos ¿Cuánta velocidad tengo? Bueno, 43 ahora ¿Cuánto pegamos con la explosión? 2.510 Bastante, ¿no? De valor base ¿Pegamos cuánto? 1.700 1.714 Casi sin escalar, ¿no? Si nos quedamos quietos 1.500 Más o menos Uf A ver cómo se porta Ahora con el doble élite Si me dejan recorrer Un poquito de distancia Uf, chaval Bien, ¿me sirve? ¿Me sirve? ¿Esto no? Esto por aquí ¡Ajá! Tamaño de explosión Perforación Perforación Perder 10 de armadura Demasiado tocho Perforación y tamaño 20 años de enemigos Menos una armadura 3 años de recibir daño Uy, esto está bien Me voy a llevar esto mismo ¡Vale, let's go! Olea final Vale, juntados, porfa Ahí está Con cuidadito, ¿vale? Vale, otra explosión ¡Explosiones controladas! Vale ¡Explosiones controladas, por favor! Controladas, te he dicho ¿Ha muerto uno ya? Ah, no Cuidado, cuidado Recuperar vida Relájate ¡Toma! Vale, ¿qué queda? Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vale, ya estaría Gente, tuvimos un pequeño traspiés Al principio Pero oye Rock It's done Último personaje de... ¿Cómo se llama el mod? Ah, no lo sé No me lo dice What? What? Pero si el mod Este que nos decía De qué mod era cada cosa Bueno, da igual Estaría, ¿no? Fully armed Vale Dejate un like, ¿no? Está bastante guapo Y poco más Nos vemos No me diga que los médicos se fueron Wow No me diga que no tienen anestesia No me diga que las pinzas se perdieron Mmm Y que el hilo de coser Fue bordado en un mantel No me diga que las pinzas se perdieron Wow Que el cetoscopio está de fiesta Ha ha Y que Te piono